Queridos amigos, Salve María, bienvenidos al inicio de la novena al Padre Pío de Pietrelchina. Ustedes ya conocen quién era esta alma, seguramente si le tienen devociones porque algún hecho de su vida les llamó la atención de manera especial. Quiero que escuchen lo siguiente. Había un fraile capuchino en el año de 1962. Cuando llega a su celda una carta de un obispo de Polonia, pidiendo oraciones porque una profesora de su región, Wanda Poltascua, estaba desahuciada porque tenía un cáncer gravísimo en su garganta. Once días después, este mismo fraile capuchino recibe la siguiente respuesta, la siguiente carta de este mismo obispo. Venerable Padre, la Señora, madre de cuatro niñas, el día 21 de noviembre, antes de la operación quirúrgica, sanó repentinamente. Damos gracias a Dios y también a vos, venerable Padre. Os transmito los más vivos agradecimientos en nombre de la misma Señora, de su marido y de toda su familia. Ni más ni menos, este obispo era Carol Boitila, futuro Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Muchas maravillas están alrededor de este maravilloso santo, San Pío de Pietrelchina. Acompañen todos los días de la novena y vamos a conocerlo aún más. Antes de comenzar nuestra novena, todos los días rezaremos el acto de contrición. Pidamos perdón por nuestras faltas, para que nuestra alma quede muy dispuesta y preparada para recibir los dones que Dios, por su misericordia y la intercesión de San Pío de Pietrelchina, nos va a conceder. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Bienaventurado y glorioso Padre Pío, a vos acudimos llenos de confianza, sabiendo que nuestras súplicas serán atendidas. Intercede benignamente por las intenciones que te presentamos en esta novena. Ayúdanos a sufrir con alegría y a perseverar en el camino de la virtud para alcanzar la eterna bienaventuranza. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 25 de mayo de 1887, nace un niño, el cuarto de siete hermanos, hijo de Grazio y Giuseppa, ya más conocida por sus hijos como Mamma Peppa. Y es Francisco Forgione quien nace, es el Padre Pío. Nuestra Señora, Dios con su providencia, lo van llamando paulatinamente para una vida mística muy especial. A tal punto que su madre notaba cualidades muy especiales en él. Varias veces él abandonaba sus juegos y se dedicaba a la oración. A la noche, cuando iba a dormir, tenía visiones del paraíso. Y a la mañana, venía su ángel de la guarda, lo despertaba para rezar juntos. Él pensaba en su ingenuidad que muchos niños tenían los mismos dones, tenían las mismas manifestaciones del cielo. Pero, como nosotros sabemos, no era así. Este niño tan especial, muy querido por sus padres, comienza a sentir el deseo de estudiar. Sus padres de escasos recursos, su padre Grazio que se dedicaba al campo, mal les alcanzaba el dinero para mantener a sus hijos. Pero su padre de una manera muy heroica, y viendo el deseo de su pequeño Francisco, Francesco, de dedicarse a los estudios con seriedad, decide partir a los Estados Unidos para conseguir más dinero para sus hijos, para su esposa, y que su pequeño Francesco se pudiera formar. Se va formando, muy alegre siempre, muy jovial, y a los doce años hace su confirmación. Y él mismo dirá, refiere por palabras de él mismo, cómo sería el día, cómo fue el día de su confirmación. Jamás asistí a una ceremonia tan santa como aquella, en que fui confirmado. Lloraba de consuelo mi corazón. Y en ese periodo es que él comienza a sentir un llamado especial. Y él decía que quería ser un fraile de barba y misa, pero no sabía exactamente cómo. Y es así que él conoce a un fray Camilo Pianisi, y era un fraile de capuchino, que encantó al pequeño Francesco, al niño Francesco, por sus virtudes, por su austeridad, y él ya toma la resolución de entregarse a la vida religiosa. A sus catorce años, toma la resolución de irse de casa, y él mismo decía, El próximo año, si Dios quiere, todas las fiestas y todas las diversiones habrán acabado para mí, porque abandonaré esta vida para abrazar otra mejor. Hay las jóvenes, atraídas por el encanto de este muchacho, atraídas por sus cualidades, los seducen, pero él rechaza. Y el demonio le va poniendo mil y otras ocasiones para que él desista de su vocación, sin embargo, con la oración, con la ayuda de su madre y de sus hermanos, él va perseverando, y a los dieciséis años, él se ingresa al convento de los capuchinos, y en 1903, toma el hábito capuchino, y hace sus primeros votos. Su padre, vuelve a casa, después de cinco años de haber estado distante de su hogar, pero viendo que los progresos de su hijo son grandes, y que ya va en el camino de la vida religiosa, decide nuevamente partir de su casa, y ya no serán cinco años, sino esta vez serán siete años lejos de su hogar, y se dirige, en esta ocasión, a Argentina, para conseguir medios para su hijo, para que se pudiese formar como religioso, y es un gran sacrificio que ellos hacen, y aquí vemos, como la santidad de muchas almas, depende de un hogar católico, un hogar que se entrega con confianza a la divina providencia, un hogar en el cual también reina la oración, porque este hombre, gracio, cuando llegaba de sus largas jornadas en el campo, mientras vivía con su familia, era un día tremendo, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el peso de una jornada durísima, llega la noche, reúne a sus hijos, a su esposa, y rezan el rosario. Nace Francesco en este ambiente, tan bendecido, más tan sufrido también, y Dios le va colmando con sus dones, con sus gracias. Continuemos entonces ahora, con nuestra oración final, y pidámosle a Francesco, a San Pío de Pietrelchina, que nos conceda las gracias, para tener un hogar bendecido por Dios. ¿Por qué se llama San Pío de Pietrelchina? Pues es que precisamente, el día que él se entrega, dentro de su orden de los capuchinos, pasa de llamarse Francesco, a tomar el nombre de Fray Pío. Pues bien, hoy San Pío está intercediendo por nosotros, recemos nuestra oración final, y presentémosle nuestras intenciones. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío de Pietrelchina, la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo, y por su ministerio, renovaste las maravillas de tu misericordia. Concédenos por su intercesión, que compartiendo los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por haber participado del primer día de la novena. Los esperamos para el segundo día, y recuerden, la santidad en familia es más llevadera, y es más fácil alcanzar el cielo. Con esto, una bendición para usted, que me está viendo en este momento, y para toda su familia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.